Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Daimon, bienvenidos a mi canal de recetas. Hoy tengo un saludo súper especial para tres personas que siempre están muy pendientes de mis videos. Ellos son Natalia Guasso, Juan Pablo y Marcos. Un saludo muy especial para ustedes tres. Hoy vamos a hacer una receta, como todas las que venimos haciendo últimamente, muy saludable. Hoy vamos a hacer cuatro formas diferentes de preparar el maní en sus casas. Y lo mejor de todo es que no necesitamos más de dos ingredientes. Para esta receta, ustedes tres y el resto de personas que nos están viendo, los ingredientes que van a necesitar son los ingredientes. Maní y agua. Y con estos dos ingredientes realizaremos cuatro preparaciones. La primera es el maní. Simplemente lo vas a poner en una sartén a fuego medio por 35 minutos, revolviendo constantemente, se van a dar cuenta que la textura y el aroma cambian y es un snack perfecto y saludable para saciar el hambre. La segunda preparación va a ser el maní que sacan directamente de la bolsa, natural, sin tostarlo. Lo van a poner en la licuadora con agua. La segunda parte de esta preparación es verter la mezcla sobre una sartén al término medio hasta que la parte de abajo de la mezcla tueste. La volteas como si fuera una tortilla y se repite el procedimiento por el segundo lado. Pasado este segundo proceso, lo que vamos a continuar haciendo es la masa ya queda un poco más seca, queda igual muy suave, la vamos a partir con una cuchara en trozos más pequeños para agilizar el proceso de cocción y tostión. Ya cuando lo tengamos así es el punto final, vamos a ver que quedan crocantes cuando movemos la cuchara, no se pega en la cuchara, se siente que hace incluso sonido con la sartén, entonces es el momento de apagar el fojón, de reservar y perfectamente terminamos esta receta. Esta queda ideal para el cheesecake, en vez de comprar galletas de mantequilla y hacer migas, utilicen esto y aceite de coco. Así damos paso a la tercera preparación que es maní tostado y agua, pero recuerden, a diferencia de la segunda es que este maní ya pasó por tostión y lo que vamos a hacer es licuar hasta que el maní se mezcle completamente con el agua y quede una solución un poco más acaramelada. Van a notar la diferencia con la segunda preparación. Esto es ideal para un desayuno muy saludable que lo pueden acompañar con frutos secos y avena. Como pueden ver, cada receta nos sirve de insumo para la preparación siguiente. La última la haremos usando el licuado de maní tostado con agua. Recordemos, primero se licúa y luego a la sartén en fuego medio hasta que tengamos este resultado. Una textura suave, consistente, ideal para salsas y postres y además para platos salados. De esta forma damos por terminado este especial de las 4 en 1, 4 recetas, 1 video. Abrazo y hasta la próxima.